hola hola que tal que mis amigos y crímenes y cajeros y cajeros de curación interrumpo el vídeo rápido para decirle que me vayan a seguir a roblo si 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 es completamente gratis y le voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores sólo a seguidores y suscriptores y que esperan vayan a seguirme en roblo link en la descripción link de mi perfil en la descripción vayan a seguir bueno hoy vamos a hablar de nuevo evento como ven está súper chulo las cosas pero les quiero decir que este lo más posible es que salgan gratis en cinco en cuatro minutos y bueno como ven ya salieron pero todavía faltan cuatro minutos y puede ser que en cuatro minutos pongan todo esto gratis todo yo no me voy a gastar rose obviamente además de que no tengo tantos ahora mismo pero chicos me gusta mucho a la ojalá ojalá que la saquen gratis y bueno como les digo ya se van a poder conseguir en cuatro minutos vamos a voy quiero esperar no sé si hacer directo vamos a ver algo chicos aquí faltan premios no sé si soy o no no nos falta están muy caros esas pantallas muy caras y cuidado está feliz y muy caro la está muy caro para ser tan feo chicos están chulo lo de aquí para abajo está chulo desde el pelo amarillo para abajo está chulo pero los premios son para mujeres y no para hombres que eso es algo que ya me tiene un poquito cansado está bien que saquen para todos pero no sólo para mujeres en el evento wonder el gomen también sacaron sacaron sólo para mujeres y eso no me gustó mucho pero bueno ahora sí está aquí este vídeo adiós gracias